¿Qué tal? Saludo cordial. Mientras en la Cancillería Colombiana se lleva a cabo la reunión del Grupo de Lima, aquí a las afueras de la Cancillería, está reunido un grupo importante de venezolanos, pidiendo lo que ustedes escuchen en este momento, libertad. Hasta ahora nos acompaña uno de los manifestantes, su nombre bienvenida a Noticias RPTV y cuéntanos, ¿cuál es la petición que tienen en este momento? Miren, en este momento nosotros queremos hacerle llegar al presidente Guaidó, que cuenta con todos los jóvenes de Venezuela, tanto los que estamos fuera del país como los que están dentro. Guaidó cuenta con nuestro respaldo y aquí estamos representando nuevamente a la juventud, apoyándolo para que nuestra Venezuela sea libre, porque nosotros sabemos muy bien que vamos bien, vamos bien, nosotros vamos a ser libres. Gracias a Guaidó, gracias a Guaidó. Así que como ustedes lo están escuchando, esa es la petición importante que tienen estos venezolanos residentes aquí en Bogotá para la cumbre de Lima, que hasta ahora se llevó a cabo en la Cancillería Colombiana, recordemos, en compañía del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Desde Bogotá, Carlos Poveda. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!